María ¿Te recuerdas, Madre mía? ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? Yo lo primero que recuerdo Que mi abuela te solía rezar María 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 Yo soy el amor de Dios, es maravilloso 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 Y soy el amor de Dios, es maravilloso Olimpia Rocha María de los dos Rosa Verde, la primera vez Es la victoria serada Amén. Recibe la medalla de la inaugurada Virgen María, la que te sirva de protección de tu mamá y te recuerde tu continua consegación a su razón paternal. Recibe la medalla de la inaugurada Virgen María, la que te sirva de protección de tu mamá y te recuerde tu continua consegación a su corazón maternal. Recibe la medalla de la inaugurada Virgen María, la que te sirva de protección de tu mamá y te recuerde tu continua consegación a su corazón maternal. Una cosa muy linda porque uno llega a María y trata de seguir. Nuestra madre, tenemos que estar todos los días con ella, así que hay que rogar por ella, pedirle a ella por la intención de ella a Dios para que sigan saliendo vocaciones. Nuestra madre, María, tu eres de amor, María, Madre mía, yo te doy mi corazón. María, 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 María. María, 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 María Gracias por ver el video